Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Campana, ding, dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso Que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Los ratones del lugar Campana, ding, dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso Que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Los ratones del lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Insegüencia araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Insegüencia araña Otra vez subió ¡Suscríbete al canal! Insegüencia araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Insegüencia araña Otra vez subió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pequeña Bullpit Pequeña Bullpit Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas Y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Bullpit Buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados De aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpit Se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó Cuando despertó Y se destapó Vi a sus ovejas Ya en casa Pequeña Bullpit Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y sí volvieron Meneando sus colitas La anciana La anciana Hubbard Fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí, estaba vacía, y el perro no lo consiguió Fue con el frutero, a comprarle fruta, cuando regresó él tocaba la flauta Fue con el sastre, a comprarle un abrigo, cuando regresó él montaba una cabra Fue con el sombrerero, a comprarle un sombrero, cuando regresó alimentaba a su gato Fue con el barbero, a comprarle una peluca, cuando regresó él estaba bailando Fue con el zapatero, a comprarle zapatos, cuando regresó él leía las noticias La anciana Hobart, fue a la alacena, para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí, estaba vacía, y el perro no lo consiguió Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo muy buenas noches Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Juegas seguro Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Está despejado Camina Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Camina cuando veas Sujeta la mano Mira ambos lados Mira ambos lados Camina en la mía No corras No corras Juegas seguro Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puede ser seguro Con tu mano en la mía 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 Que es Con tu mano en la mía Con tu mano en la mía Con tu mano en la mía Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh que rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Y picó su nariz Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh que rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Música Mari tiene un corderito 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 Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Música Donde sea que mal iba Que mal iba Que mal iba Donde sea que mal iba El cordero también irá Música La siguió a la escuela un día La escuela un día La escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Música Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Música Lo sacaba Él se mantenía cerca Música Espero pacientemente, 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 pacientemente Hasta que María apareció Esperó pacientemente, hasta que María apareció Música 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 Por toda la ciudad El asiento del camión hace Squick, squick, squick Squick, squick, squick Squick, squick, squick El asiento del camión hace Squick, squick, squick Por toda la ciudad El mono del camión se ríe, ríe, ríe Ríe, ríe, ríe Ríe, ríe, ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Yankidoodle Yankidoodle fue a la ciudad Montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó un macaroni Yankidoodle sigue así Yankidoodle grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Con el capitán Gooding Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankidoodle sigue así Yankidoodle grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington Sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres Sabía como un millón Yankidoodle sigue así Yankidoodle grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankidoodle sigue así Yankidoodle grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Lluvia vete ya regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia vete ya Lluvia vete ya regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia vete ya Lluvia vete ya regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia vete ya Lluvia vete ya regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia vete ya Lluvia vete ya Regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia vete ya Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras Arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Gracias por ver el video.